Una banda de piratas informáticos roba mil millones de dólares a un centenar de bancos de todo el mundo. Así lo ha hecho público este lunes la compañía de seguridad rusa Kaspersky, un caso en el que también trabajan la Interpol y la Europol. La banda, apodada con el nombre de Karbanak, está considerada como la autora del mayor robo bancario de la era moderna. 2014, Rusia. En medio de la noche, uno de los empleados de Kaspersky Labs, una compañía de seguridad informática, recibe una llamada de una persona que aparentemente muestra unos altos niveles de estrés. Esta persona era un empleado bancario de uno de los bancos rusos más grandes y estaba tan paranoico que ni siquiera quería revelar lo que estaba sucediendo. Temía que su teléfono pudiera haber sido intervenido y sus correos pirateados e insistió en poder tener una reunión personal lo antes posible. Al final, se dieron cuenta de que el controlador de dominio bancario estaba mandando datos confidenciales a servidores desconocidos en China. El controlador de dominio es el servidor más importante de cualquier empresa y si consigues acceder a él, tienes el control sobre todo lo demás en esa red. Eso significa que quienquiera que tenga sus manos en ese servidor puede ver cualquier cosa, desde observar los datos de los clientes hasta agregar o eliminar fondos de las cuentas e incluso enviar millones de dólares a través del sistema bancario Swift. Así pues, si este servidor está funcionando y llevando a cabo movimientos sin que nadie se dé cuenta, el banco tiene un gran problema. Asombrados por el hecho de que alguien estuviera hackeando el controlador de dominio de un banco valorado en miles de millones de dólares, los empleados de Kaspersky Labs se pusieron a trabajar. Analizaron cada red, teléfono y ordenador conectados a la red de banca interna. Al principio, no encontraron nada sospechoso en la red, sin embargo, algunas de las computadoras tenían instalado un software de uso compartido de pantalla VNV, Virtual Network Computing, por sus siglas en inglés. Al preguntarle al banco al respecto, descubrieron que nadie lo había instalado. Uno de los expertos de Kaspersky pensó que alguien debía estar espiando a los empleados del banco. Para comprobar su teoría, abrió un documento con una hoja en blanco en uno de los ordenadores y escribió, hola. Después, simplemente esperó, hasta que de repente, la computadora comenzó a escribir por su cuenta y dijo lo siguiente, hola, no nos atraparás. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda para atrapar a los delincuentes informáticos y más importante, empezó la investigación para saber cómo diablos habían conseguido obtener el control de algo tan importante como lo es el controlador de dominio. Descubrieron que un empleado del banco había recibido un correo de alguien que afirmaba ser un cliente de la entidad. Sin embargo, ese correo era completamente falso y además contenía adjunto un documento de Word malicioso. Los hackers habían infectado el archivo con su malware y una vez que el empleado del banco abrió este documento, el malware se activó e instaló una especie de puerta trasera VNC en el ordenador. Esto es lo que se conoce como un ataque de spear phishing. Una vez que los hackers hubieron infectado con éxito la computadora, pasaron a tener el control total de la máquina. Después, los atacantes utilizaron la computadora infectada para infectar el resto de las máquinas conectadas a la red y también para buscar la computadora del administrador. Aquí es donde comenzó la segunda fase del ataque. El objetivo era ralentizar la computadora del administrador, ejecutando tantos programas a la vez como fuera posible. Con la esperanza de que alguno de los empleados de la entidad contactase al equipo de soporte para solucionar los problemas de lentitud del equipo. Tal y como los hackers lo tenían planeado, esto fue exactamente lo que sucedió. Una vez que llegó el soporte, ingresó la contraseña del administrador e intentaron solucionar los problemas. Sin embargo, sin ellos saberlo, no arreglaron nada, sino que simplemente le dieron a los hackers aquello que necesitaban para continuar con su ataque. Gracias a un keylogger, un programa que registra todas y cada una de las teclas que se pulsan en el teclado, los piratas informáticos obtuvieron la contraseña del administrador, pudiendo de esta forma iniciar sesión en su cuenta e infectar la red completa del banco. A partir de ese momento, los hackers tenían acceso a absolutamente todo, y aquí es cuando comenzó la fase 3. Espiaron a los empleados durante meses, hasta que entendieron cómo trabajaban y qué protocolos seguían. Eran como una especie de sombra de cada empleado, observaban y grababan en silencio todo lo que estaba haciendo el banco. Cuando tuvieron claros todos los protocolos que seguían los empleados, el robo comenzó. En primer lugar, se hacían pasar por empleados bancarios de alto rango, y enviaban manualmente cantidades masivas de dinero a sus cuentas a través del sistema bancario internacional conocido como SWIFT. Luego, enviaban nuevamente el dinero a otras cuentas ubicadas principalmente en China y Estados Unidos. Estas cuentas eran vaciadas por los secuaces de la organización. Como los hackers tenían acceso a la red completa del banco, pudieron controlar de forma remota los cajeros automáticos y hacerlos retirar dinero siempre que querían. Estos métodos fueron bastante llamativos, pero fue el último procedimiento el que destacó por encima de los demás. Tomaron cuentas que tenían poco dinero, las inflaron y después se embolsaron la diferencia. Sin embargo, aquí es donde cometieron un error por primera vez. Accidentalmente, inflaron la cuenta de un anciano ruso que solo tenía 34 rublos, unos 0,55 dólares, y a la mañana siguiente se despertó con más de 134.000 dólares. Afortunadamente para los piratas informáticos, el banco pensó que simplemente había sido un error, y no se inició ningún tipo de investigación. Unas semanas después, Eugene Kaspersky, el CIO de Kaspersky Labs, viajó a una conferencia de seguridad cibernética en Singapur. Allí habló sobre su experiencia con los últimos hackeos y se dio cuenta de que no estaba hablando de un caso aislado. La Europol también había estado registrando algunos de estos ataques a bancos europeos. A raíz de las conversaciones que tuvieron en Singapur, Kaspersky y la Europol decidieron asociarse con los bancos que habían sufrido ataques similares. Diferentes especialistas en seguridad cibernética y algunos expertos de otras agencias de inteligencia formaron el Grupo de Acción contra el Delito Cibernético, también conocido como J-CAT. Comenzaron a invertir recursos para conseguir cazar al misterioso grupo al que denominaron Carvanac, y a pesar de que al principio no pudieron encontrar ninguna pista relevante que les pudiera acercar a su objetivo, de golpe, uno de los empleados de Kaspersky Labs dio con un pequeño error en el código de los piratas informáticos. Esto tendría que permitir a los expertos enviar una solicitud a su servidor de mando y control. El problema era que nadie sabía la dirección física ni digital de este servidor, lo que significaba que el equipo de Kaspersky tenía que escanear literalmente todo el internet y enviar esta solicitud a todos y cada uno de los servidores conectados a la web, con la esperanza de que finalmente uno de los servidores le respondiera con el mensaje que estaban buscando. Después de dos días, obtuvieron exactamente lo que querían. El servidor de comando y control de los Carnavac respondió a su solicitud y como resultado de esto, los expertos lo pudieron encontrar. El servidor estaba ubicado en Holanda. La policía holandesa rápidamente logró acceder al servidor e invitó a los expertos a investigarlo. El análisis del servidor reveló el aterrador alcance real de los ataques del grupo de hackers. No solo estaban apuntando los bancos europeos y rusos, sino que los ataques se estaban produciendo en casi todos los países del mundo. Sin que nadie se diera cuenta, el grupo Carvanac se había estado infiltrando en cientos de instituciones financieras, robando más de 700 millones de dólares. Después de esto, la investigación se volvió mucho más seria. El grupo de acción J-CAT comenzó a cooperar con otras agencias de inteligencia que también estaban buscando a los mismos criminales. Se unieron instituciones como por ejemplo el FBI, la CIA, la inteligencia moldava y rusa y muchas otras más. Con medio mundo intentando dar con el paradero de los hackers, estos desaparecieron de repente. Se quedaron en silencio durante algunos meses. Sin embargo, en algún momento decidieron volver y ahí fue cuando cometieron el mayor error de su carrera delictiva profesional. Taiwán, 2016 El grupo de ciberdelincuencia volvió a la normalidad, pero dos de los secuaces que iban a recoger el dinero en los cajeros automáticos no tenían experiencia y causaron un enorme problema a los Carvanac. Mientras sacaban dinero de los cajeros automáticos pirateados, un residente taiwanés se acercó al banco. Cuando los hombres se dieron cuenta de que había alguien esperando en el cajero, se pusieron nerviosos y se fueron a toda prisa, dejándose un total de 60.000 dólares en el cajero. Sorprendido por el comportamiento de los dos hombres y después de ver que se acababan de dejar una cantidad tan grande de dinero, el residente taiwanés decidió alertar a la policía. Después de ver las imágenes en la cámara de videovigilancia, enseguida se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Ese mismo día, las imágenes salieron por televisión y se informó de que habían retirado ilegalmente más de 70 millones de dólares en los cajeros automáticos en Taipei y Tai Zong. La policía ya tenía a más de 500 oficiales revisando todas las cámaras de videovigilancia de la ciudad, hasta que por fin consiguieron rastrear la dirección de los dos hombres que habían salido rápidamente del cajero automático. Identificaron a un total de 22 sospechosos, la mayoría de ellos rusos y el resto de Europa del Este. El grupo Karbanak estaba en un gran problema por primera vez. Uno de los sospechosos que todavía no había sido localizado era Andreas Peregudovs, ciudadano letón. Era el presunto líder de la trama y después de ver su rostro en la televisión nacional, rápidamente decidió cortar sus lazos con el dinero. Fue a un área montañosa en Taipei, escondió dos bolsas llenas de efectivo y se desplazó a la provincia de Yilan. Los otros dos cabecillas del grupo permanecieron en Taipei y guardaron una parte del dinero robado en las taquillas de equipaje de la estación de tren de la ciudad. Solamente dos horas después, los dos hombres volvieron, recogieron el equipaje y tranquilamente regresaron a su hotel. Lo que no sabían era que cientos de policías les estaban observando a través de las cámaras de videovigilancia. Cuando llegaron al hotel, dejaron el equipaje en las habitaciones y bajaron a almorzar, lugar donde la policía tomó acción y los arrestó. En una operación perfectamente coordinada, ese mismo día la policía también detuvo a Andreas Paragudovs. La policía de Taiwán hizo lo que nadie más pudo hacer. Las autoridades españolas, junto con la Interpol, estaban investigando una organización criminal que se dedicaba a lavar dinero en España. La policía española pudo averiguar quién estaba entregando el dinero lavado y quiénes eran los clientes. Por pura coincidencia, descubrieron que uno de los delincuentes de lavado de dinero era un informático ucraniano conocido como Denis Key. Después de investigar a fondo a este hombre, se reveló que tenía conexión con la mafia rusa y moldava y que había coordinado varios ciberataques para ellos. Habían estado cooperando desde 2013 y mientras la mafia proporcionaba a Denis Key todos los secuaces para sacar el dinero de los cajeros, él pagaba un 40% de todos los beneficios a estas organizaciones criminales de Europa del Este. Denis Key y otros miembros del grupo fueron arrestados en Alicante en 2018. Y al entrar en su propiedad, la policía encontró joyas, coches de lujo y 15.000 bitcoins valorados en 150 millones de dólares en ese momento. El resto de los 1.000 millones de dólares nunca se encontró y aunque supuestamente Denis Key era líder del grupo, Kaspersky Labs a día de hoy sigue pensando que hay muchas más personas involucradas en esto. De hecho, el grupo criminal sigue activo a día de hoy, bajo un nombre diferente, y continúan robando millones de dólares a diario. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que nos ayudas muchísimo si dejas tu like. Muchas gracias por seguir Lecturas Millonarias un día más y nos vemos en el próximo vídeo.